Saludos, una vez más con ustedes apreciables estudiantes de noveno grado, sean muy bienvenidos y bienvenidas a este espacio formativo. Una vez más con ustedes a una nueva sección de aprendizaje de la asignatura de ciencias naturales. Les habla el profesor Elmer Moisés Corea, docente del Centro Básico Monseñor Ángel María Navarro de la comunidad de San Antonio Montaña, municipio de Andique, departamento de Lempira. De mi parte, decirles y esperando que ustedes se encuentren muy bien, por supuesto desde sus casas. Tanto ustedes como al igual que sus familiares, siempre motivándolos a que cuiden día con día la salud y estén implementando las normas básicas de higiene. En esta ocasión estaré compartiendo un tema muy interesante y muy oportuno de hablar, también de conocerlo. Un tema relacionado con la electricidad, siendo ésta un recurso que a diario nosotros ocupamos y que la necesitamos en nuestras actividades que normalmente hacemos a diario, ya que la energía tiene una gran importancia y la utilizamos o se utiliza en una gran cantidad de aparatos y maquinarias que vienen a hacer la vida mucho más fácil. Fácil. Les invito que estén muy atentos y dispuestos con las ganas de aprender cada día más. Y sin más preámbulo, el tema a conocer o referirnos es la corriente eléctrica y su circulación. Comenzamos. Expectativas de logro. 1. Manejan los conceptos y la simbología de electricidad. 2. Definen corriente eléctrica. 3. Comprenden los principios técnicos y prácticos en los que se basa el ahorro de energía eléctrica y los ponen en práctica en su vida diaria. Muy bien. ¿Con qué conocimientos cuentas? Haz una pausa. Piensa. Reflexiona. Ya. Analizamos cada ilustración y respondemos las preguntas. ¿Qué observamos en las imágenes? ¿Qué es corriente eléctrica? ¿Qué provoca que las cargas se puedan mover a través de un conductor? En la imagen C, identificamos cuál de los dos circuitos está en serie y cuál en paralelo. ¿Por qué es importante el ahorro de energía eléctrica? Muy bien. Después de tus respuestas, hoy te contaré. ¿Qué es la corriente eléctrica? Bien. En la naturaleza todos los cuerpos permanecen eléctricamente neutros, mientras no haya un desequilibrio entre la cantidad de electrones y de protones que poseen los átomos. La corriente eléctrica es un desplazamiento de electrones portadores de carga eléctrica a lo largo de un conductor, entre cuyos extremos se aplica una diferencia de potencial. Este transporte puede ser de dos tipos. De corriente de cargas positivas o corriente de cargas negativas. También hay una circulación de corriente eléctrica. Y para que esto suceda, debe estar dentro de un circuito eléctrico, valga la palabra. Es necesario disponer de tres puntos fundamentales para que suceda. Uno es una fuente de fuerza electromotriz. Por ejemplo, una batería o un generador. También un conductor generalmente está hecho de cobre, que es el camino que permite a los electrones fluir ininterrumpidamente por un polo negativo o un polo positivo. El otro factor es una carga o un consumidor conectado a un circuito que ofrezca resistencia al paso de la corriente. Esto puede ser cualquier electrodoméstico, un aparato o una herramienta eléctrica. ¿Qué se entiende como carga de un dispositivo que funciona? Es decir, que consume energía. Y por ejemplo, como les mencionaba, su móvil, su teléfono o su computadora. También es necesario decirles que las cargas eléctricas circulan normalmente dentro de un circuito eléctrico. Hay dos circuitos eléctricos esenciales. El circuito eléctrico en paralelo y el circuito eléctrico en serie. O básicamente un circuito cerrado y un circuito eléctrico abierto. En otras palabras, la corriente eléctrica es el flujo de electrones entre dos puntos de un conductor que se encuentra a distinto potencial eléctrico. Para comprender todo esto, es necesario conocer la siguiente tabla que contiene información importante a fin de afianzar lo aprendido o lo ya aprendido. Bueno, tenemos como término la resistencia eléctrica, que se define como la oposición que ofrece un conductor al paso de la corriente eléctrica. Esta se representa con el símbolo R y el instrumento que se utiliza para ser medido es el ohmímetro. El otro término importante es la intensidad de corriente eléctrica, que se define como la cantidad de carga de carga que atraviesa una cierta sección de un conductor por unidad de tiempo. Se representa con el símbolo I, mayúscula, y el instrumento para poder medirse es el amperímetro. El otro término es la diferencia de potencial o voltaje, que se define como la diferencia de potencial entre dos puntos, un A y un punto B, siendo esta la energía necesaria para desplazar una carga eléctrica desde el punto A al B. Se representa con el símbolo B, y el instrumento para ser medible es el voltímetro. Tomemos muy en cuenta y recordemos lo siguiente. La unidad de resistencia en el sistema internacional es el omnio, representado por este símbolo, en honor al físico alemán George Simon Ohm, 1787 a 1854. Fue un físico alemán que descubrió una de las leyes fundamentales de los circuitos eléctricos o corriente eléctrica conocida como la ley de Ohm. Es importante saber lo que postula esta ley o de qué se trata. Es decir, que la corriente que circula por un circuito eléctrico cerrado es directamente proporcional a la tensión que tiene o a lo que se aplica, e inversamente proporcional a la resistencia que ofrece a su paso a la carga que tiene o que está conectada. Ahora bien, el fórmulo que la resistencia eléctrica de un conductor depende de tres factores. El material del que está hecho, de su longitud y del área de sección transversal. La ley de Ohm también establece que la diferencia de potencial B es entre dos puntos de un conductor es directamente proporcional a la intensidad I, que circula por él y a su resistencia R. Matemáticamente se expresa así, materia y energía, y la calculamos de la siguiente fórmula general de la ley de Ohm, donde B igual a I por R, diferencia de potencial de la ley de Ohm, donde B significa voltaje, I significa intensidad y R significa resistencia. Básicamente, la ley de Ohm establece estas tres fórmulas fundamentales, donde voltaje es igual a intensidad por corriente, la unidad de medida del voltaje son los voltios, y intensidad es igual a voltaje entre resistencia, la unidad de medida de la corriente son los amperios, y resistencia es igual a voltaje entre intensidad, la unidad de medida de la resistencia son los ohmios. Muy bien, mis estudiantes, espero hayan comprendido y les sirva de mucho aprendizaje la información. Para concluir, tenemos la actividad-tarea. Resolvemos de forma clara y ordenada los siguientes ejercicios. Número 1. Si la intensidad de corriente que circula a través de la sección de un conductor es 30 mA, ¿cuánta carga habrá atravesado dicha sección durante dos minutos? Y, ¿cuántos electrones habrán circulado? Ejercicio número 2. ¿Qué longitud debe tener un hilo de carbono a 20 grados centígrados para ofrecer una resistencia de 20 ohmios, si el hilo tiene un diámetro de un milímetro? Ok, para finalizar, les recomiendo seguir tomando en cuenta las medidas de bioseguridad para cuidar de tu salud y la de tu familia, quedándote en casa lo más que puedas. Y recuerda, te queremos estudiando en casa. Aprovecha el tiempo para estudiar, conversar y leer en familia. Hasta la próxima. Y recuerda, te queremos estudiando en casa. Aprovecha el tiempo para estudiar, conversar y leer en familia. Hasta la próxima.